Muy bien, hablamos de la victoria del Deportivo Cali Domicilio en el estadio de la Independencia Betunja, un gol por cero frente al equipo de Chico. Victoria que le deja al Cali con 10 puntos de 12 en la parte alta de la tabla de posiciones, está cumpliendo por ahora, digo, el objetivo de sumar. La matemática, pues dirá que es una matemática buena, aunque algunos pensarían que eran 12 de 12 por la contextura de los rivales enfrentados, empató el Tembligado, pero ganó en Tunja en condición de visita. Sin embargo, no hay, a veces, los partidos que parecen tan fáciles, no se hacen tan fáciles. Hoy debemos ponderar el tenuco del cuadro Deportivo Cali, un gol por cero en Tuma. Hoy había varios interrogantes en el partido. ¿Cómo iba a estar Palavecino? Las miradas iban a estar fijas sobre el jugador del cuadro Deportivo Cali. Todo esto lo contamos a nombre de OneFootball, sigue siendo la número uno, la favorita tuya, la mía, la de toda la familia. Una aplicación que te empapa de todo el fútbol, traspasos, tablas de posiciones, resultados actualizados, noticias, de todo lo que quieras encontrar de Europa, de Sudamérica, de África, de todo el mundo del fútbol. Y con un aditamento especial, te deja ver completamente gratis el fútbol alemán como en televisión. Solo tienes que suscribirte, ahí en la parte baja el link de suscripción de OneFootball, la aplicación número uno del mundo. Apuesta por ella, ve por ella, suscríbete, descárgala, ya la tengo. Somos la cementera de la región, somos San Marcos y construir el mañana es nuestra naturaleza. Bueno, la primera parte es un partido donde el Cali apuesta, nos sorprende el técnico, deja por fuera a Ángelo, ubica a Marco Pérez, hace un 12 mitad de campo con el muchacho Robles y con Valencia, después tres, por los costados Vázquez y Velasco, si por la mitad para la vecino, en punta juega con hoy, con Marco Pérez, deja relegado a Ángelo Rodríguez. No fue un buen primer tiempo, ni para Cali, ni para Chico, digamos la verdad. Uno pensaría que la obligación es del Cali por lo que tiene el Deportivo Cali, pero no. No tuvo un primer tiempo bueno el Cali. Una sola opción de gol, una pelota lanzada a la espalda de la defensa del equipo de Chico, centro de John Vázquez, luego el cabezazo de Velasco, y la parte de definición fatal, porque estaba parado debajo del Pórtico, venía Marco Pérez, aunque venía como trastabillando, y eso lo hizo Villapilla. Y el Cali siguió, en que las opciones fáciles se le hacen completamente difíciles, reitero, en el primer tiempo. Terminó 0x0, con bajo rendimiento, un Cali parsimonioso, no sé si esperando meter todo en la segunda parte, o qué pasó. Había una equivocación para mí. Él apuesta por extremos, Velasco y Vázquez. Si ustedes notan, es lo que yo, no sé si lo comparten, vio a un Cali intentando, con esos dos extremos, enganchar y hacer fútbol interior. Y ahí naufragaba al Deportivo Cali. Es decir, no justificaba los extremos abriendo las bandas, abriendo el campo, sino regresando y enganchándose adentro. Y ahí terminaba toda la intención del Cali. Y un paravecino, que en la primera parte, pues digamos que no fue conciencialmente, porque no quería jugar, no. Hizo parte del bajón del cuadro Deportivo Cali. Nos vamos para la segunda parte, no sin antes contarles a ustedes que ya pueden ganarse el billete fácil. Con 1XB, patrocinador de todos mis videos. Una empresa global de apuestas que coopera con equipo grande del mundo, el Chelsea, el Liverpool y Otto Grandes. Es confiable, ¿no? Ojo, 1XB, 1XB. Paga rápido, te brinda las mejores ganancias. Fácil, registres, ahí está, el LIMP, ya está habilitado. Había errores, está habilitado. Utilice mi código promocional, utilícelo. Apuestas 50, te ganas 100. Por apostar algo, te ganas el doble. Con 1XB, ganas así de facilito. La segunda parte del Cali, digamos que mejor. Ya el Cali convirtió sus costados, sobre todo el derecho, porque Velasco, intrascendente. Yo no decía si hace mucha labor táctica, que el técnico lo aguanta, pero que lo justificaría, porque ofensivamente realmente muy poquito lo de Velasco en el partido con Deportivo Cali. Y todo se giró a la derecha. Cali se volvió merechista. Y Vázquez se jugó como debía ser. Tiraba al costado, bien amplia la cancha, rompió e hizo daño. Primer remate. Luego un pase de la muerte atrás. Y por último, la acción de un pelotazo desde el fondo del Cali. Buena jugada, maniobra desde el fondo. Frontal. Juan Camilo juega con Vázquez. Y su centro, abierto como extremo, va para la palabra. Palavecino que venía ahí, venía tranquilo esperando la acción y definió de manera impecable, como a ratos no le pasa en definición a otro jugador del Cali. Lo difícil lo hace fácil Palavecino. Palavecino es un jugador que en dos, tres acciones de un partido te marca diferencia. San Marcos. Te marca diferencia y te liquida. En dos, tres, sin ser el brillante, la panacea partido de Palavecino sirve y le aporta al Deportivo Cali mucho. Me preguntaba el doctor Ricardo Cobo. Me decía el doctor Ricardo Cobo. Palavecino los hace y los pone. Se va a Palavecino y ¿qué va a pasar? Pregunta compleja en el Deportivo Cali porque pues a ratos se nota la dependencia. Aunque hoy me gustó la variante y para mí la figura del partido se llama John Vázquez. Buen partido del Cali, digamos, no. Brillante partido del Cali, no. Ahora, tenía una discusión yo con Sandino, con Garceto, sobre que les preocupaba mucho que el Cali le había ganado equipos chicos. ¿Qué cómo iba a hacer con los grandes? Viejos, eso no lo sabe nadie. Voy a acabar con el Cali porque no sabemos cómo va a ser. Los partidos ante equipos como Junior Nacional no lo sabe nadie. Esperemos que venga uno a uno. Y en la medida que venga uno a uno, pues iremos sabiendo si el Cali está preparado o no. Por ahora está cumpliendo, y eso que quedó el déficit con Envigado, está cumpliendo la tarea. Tiene 10 puntos de 12 y hace una buena campaña matemáticamente en el fútbol profesional colombiano. Un abrazo para todos. Mil gracias. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!